Hola, buenos días. Bueno, ya nos presentaron un poco, pero vamos a ser reiterativos. Mi nombre es Coti Torrilla. Yo trabajo en el Instituto Geográfico Nacional en IDERA, en la Infraestructura de Datos Espaciales de Argentina. Soy estudiante de sistemas y profe de geografía, y me encantan los sistemas de información geográfica. Y estoy con... Ale, Alejandro Nellis. Trabajo en sistemas hace varios años. Y además, también soy docente. Trabajo como programador actualmente, en un proyecto que empezamos hace poco. Y bueno, nada. Ahora vamos a tratar de charlar un poco de mapas. Esa es la idea. Buenísimo. Bueno, yo les conté que me gustan muchísimo los sistemas de información geográfica. Están un poco ansiosos por saber qué es Cuyi, seguramente. Y acá va una especie de introducción. Los sistemas de información geográfica son herramientas que los que no permiten... Bueno, ya hablaba muy mal los sistemas. Lo que nos permite es analizar los datos, pero desde otro lugar, porque son datos especiales. Estamos justo en el track de Ciencia de Datos. Y yo hace algún tiempo que vengo a enardearla. Y me encanta visitar y escuchar todas las charlas. Y siempre notaba que faltaba nuestro tema especial. A los que nos gusta la geografía y hacer mapas, tratamos con datos geográficos. Entonces, los sistemas de información geográfica son un poco eso. Bueno, esta primera presentación es para acercarlos de alguna manera menos abstracta a la idea de lo que es un dato geográfico. Obviamente que los sistemas de información uno puede asociarlos a tablas o datos asociados y sistematizados. Pero los datos geográficos, en realidad, lo que están asociando también son puntos, líneas o polígonos. Que es la figura de los datos espaciales. Y cuando uno integra esas dos cosas, o estos dos tipos de datos, lo que logra es la imagen de la derecha. Que es lo que regularmente encontraríamos dentro de cualquier archivo shape o un geopackage. Es decir, información que está... Pará, pará, pará. Todos seguramente saben lo que es lo que dijo, ¿no? Todas las palabras que estoy usando, todas las tienen claras, ¿no? Bueno, después lo preguntarán si no. Y bueno, como ven, acá tenemos un Excel de los que manejamos habitualmente. Y digamos, la idea un poco es de mezclar el tema de datos, por un lado, y polígonos, y datos geoespaciales. Esencialmente eso es lo que estamos viendo acá. Y digo una palabra, ténganla por ahí, que es el raster. Ya vamos a charlar de eso un poco. Sí, en términos de lo más sencillo para comenzar, la geografía busca abstraer la información que nosotros transitamos todo el tiempo. Es decir, podemos abstraer capas, por ejemplo, de información de las rutas, de los cursos hídricos, de diferentes capas de información estamos hablando. Así que bueno, un poco es para que vayan teniendo una idea. Continuamos. Y una cosa, para los que saben programación y eso, cuando hablemos de capas no estamos hablando de capas de programación y nada de eso, ¿no? Por las dudas. No, estábamos hablando de capas de datos, básicamente. Y un poco el esquema que tenemos acá a continuación es también para entender qué proceso sucede adentro de un sistema de información geográfica. Ale está aclarando todo el tiempo como si los desarrolladores estuvieran en otro lenguaje. Y en realidad acá, en este punto, la geografía se unió con los desarrolladores y con la tecnología y por eso es que estamos aclarando todas estas fusiones que encontramos como punto de acuerdo en esta charla. Bueno, un poco el proceso que ocurre adentro de un sistema de información geográfica es una primera etapa que tiene que ver con los datos, que era lo que les mencionaba al principio, que tiene que ver con datos sistematizados en diferentes formatos. Mencionamos a Shape, que es el más popularizado, pero bueno, hay muchísimos formatos nuevos como Geopackage, que es muy confiable. Pero también está Geoparket, también. Y bueno, en realidad, en términos de lo que tiene que ver con formatos, QGIS y los sistemas de información geográfica en general, son bastante amigables. Y un poco para ampliar eso de los formatos, digamos, dentro de los formatos que hay, hay algunos que todos los que están, si hay desarrolladores acá, calculo que hay unos cuantos, seguramente conocen que son XML, JSON. Y dentro de ese mundo que todos saben que fueron evolucionando de formatos de texto hacia XML y JSON, pasó algo parecido también dentro del mundo de Geoespacial. Y también hay JSON específicamente para el mundo Geoespacial. Geo-JSONs, topo-JSONs. Para que tengan en cuenta, digamos. O sea, esto de las evoluciones de formatos y el uso de formatos que ya existen, existentes, aplica también dentro de este mundo, digamos. Así es. Y bueno, el procedimiento que continuaría tiene que ver ya con el, para qué nos sirve un sistema de información geográfica que está muy vinculado a poder hacer análisis espacial, hacer análisis realmente complejos, que está vinculado, digamos, a todos los geoprocesos que uno puede ir realizando. Y obviamente que cuando uno comienza a ponerse feliz porque pudo hacer todos esos análisis y poder entrecruzar toda esa información, obviamente que el caudal de información comienza a crecer y lo recomendable, obviamente... Es almacenarlo en algún lado. Y eso sí conocen los que somos desarrolladores, que son las bases de datos. Postgres, específicamente, es una de las bases de datos que utiliza en su gran mayoría todo lo que es geomapas, por una cuestión de que tiene un plugin que, digamos, es bastante interesante, que le agrega un montón de funcionalidad para poder manejar el tema de mapas, que es el... Poshis. Poshis. ¿No? Como para que también estén en ese sentido. No quiere decir que no haya otras bases de datos que se puedan utilizar, como SQL Server, que en sus últimas versiones agregó todo el tema de los... la parte de geolocalización. Y otras bases de datos también lo han agregado. Así que, pero esto, digamos, el Postgres, no es porque estemos en favor solamente de Postgres, pero digo, es una de las cosas que tiene como un punto a favor, digamos. Bien. Y en la etapa a continuación, quizás la final o el inicio de lo que los usuarios van a poder visualizar, nos vamos a encontrar siempre con cartografías. regularmente la producción final es una cartografía, son cartografías o gráficos, depende del tipo de análisis que hayamos realizado dentro del sistema de información geográfica. Y obviamente que va a poder ser en formato papel, analógico obviamente, o a medias. Y una etapa final, que les vamos a contar más adelante, que tiene que ver con la disponibilización de ese tipo de análisis y de esas capas de datos para visualizarlos en el marco de internet u otras formas que les vamos a contar un poquito más adelante. Una de las cosas que se ven así chiquititas por allá abajo, que es el retorno de inversión, una de las cosas importantes a tener en cuenta que el tema de manejo de mapas, y ya vamos a ver ejemplos concretos específicamente, tiene un gran impacto tanto en las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, empresas, como para que también lo tengan en cuenta, ¿no? Claro, el retorno no siempre que tiene que ver con lo económico, sino con la información que nos permite una mejora en la toma de decisiones. Eso es lo que cambia la vara, básicamente. Bueno, y ahora sí, llegamos al título. A lo que vinimos, ¿no? Que era mover el... El Cushis. Bueno, sí queríamos empezar con una canción de la auxilia curiaqui, pero era un montón. Y menos después de comer, no sé, era un montón. Pero bueno, espero que no se estén durmiendo. Cushis, además de ser un sistema de información geográfico, de los más populares, de los más amigables que podemos encontrar, es open source, y eso es fundamental para la gente que trabaja con información geográfica, no solo porque no estás pagando la licencia, que eso es el primer paso a sentirse contento, sino que cuenta con una comunidad que está versionando este programa de escritorio, de alguna manera, para mejorarlo todo el tiempo. Y poder intercambiar información y encontrarte con gente que está completamente en la misma que vos. Entonces, bueno, acá les sumé unas capturas a la placa para que ustedes pudieran asociar algunas de las versiones. Hay una que se llama Buenos Aires, porque obviamente Cushis tiene... Hay gente en Argentina que trabaja con Cushis y que está mejorándolo permanentemente. Y otra cosa que quiero sumar es que es un proyecto de OSGIO y estamos hablando de que hay múltiples proyectos de sistemas de información geográfica y de programas que nos están ayudando permanentemente a mejorar la complejidad de los análisis que vamos requiriendo con el tiempo. La intención, como vuelvo a repetir lo mismo, como estamos en el track de ciencia de datos, y yo sé que nos ponemos como muy esquemáticos y fan de los gráficos y de los procesos que podemos llegar a hacer, ¿qué es una solución geográfica? ¿Y atrás de qué cosas están los sistemas de información geográfica? Porque en la universidad a veces es fácil, o en los espacios donde estudiamos, es fácil entender para qué se puede utilizar una herramienta o para qué la estamos desarrollando, pero realmente qué cosas soluciona y qué cosas integra. Entonces, acá hay un listado de algunas de las que... Sí, de una gran lista, digamos, seleccionamos algunas como para que tengan en claro, y después igual seguramente tienen la PPT disponible como si quisieran ampliar. Sí, nosotros vamos a tomar como dos de estos ejemplos para mostrarles un poco más en dónde se esconde un SIG. Y si rápidamente uno comienza a pensar, cada vez que uno está comprando en una plataforma, seguramente se va a estar encontrando con la pregunta del código postal o con la dirección y en cuánto tiempo llega y qué costo tiene, de una manera muy rápida. Entonces, atrás de todo eso, hay gente que trabaja con sistemas de información geográfica. Ahí atrás podría llegar a estar Cushis, pero en realidad podrían ser... Otro tipo de aplicaciones, ¿no? Obvio. Y hay servicios, inclusive, que están, digamos, algunos pagos y otros no tanto, que te brindan servicios para poder buscarte y darte un punto exacto donde encontrar, encontrar, encontrarte. Otra de las cosas importantes a ver acá es un tema del tema de IA, que es lo que está, digamos, en boga hoy, que es como la palabra y todo. Me contaba Coti el otro día que hay un helado que te lo hacen con IA, ponele. Y, digamos, lo importante es tener en cuenta que los datos y todo el manejo de IA no es algo de hoy, sino el tema de manejo de imágenes y detección y todo ese tipo de cosas que un poco el tema de Machine Learning es algo que ya existe hace bastante tiempo y se viene trabajando. Lo que termina pasando hoy es que se mejora sustancialmente el tema de procesos y de detección y de, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos un poco más concretos. Una, estamos hablando un montón y espero que nos estén entendiendo porque no se configuran a veces con la placa, pero bueno, no importa. No, estábamos diciendo atrás de qué cosas funciona un sistema de información geográfica y uno de los mercados en auge es el transporte y la logística, que era un poco este ejemplo que yo recién tomaba. Lo que está en esta placa no es un mapa, porque si nos ponemos como súper rigurosos le faltan un montón de cosas para hacer un mapa, pero sí hay información representada de algún modo. Y lo que yo quería traer acá también a conversación es el tema de los datos, porque acá tenemos representados, por ejemplo, el aeropuerto, las rutas, las localidades o el grupo de industrias que están representadas en estos polígonos. Nosotros le decimos polígonos a este recorte que hay de la silueta de Buenos Aires. Y esos datos son fundamentales, porque es decir, si ellos no estuvieran, no podríamos asociarle información. Esa es la importancia que tiene hoy un dato geográfico. O sea, por eso hay un organismo que los trabaja y les da toda la importancia. Y también ahí está la importancia de las comunidades, porque las comunidades también pueden salir a recolectar datos y volverse activos recolectores de toda esa información que nos podría cambiar la vida a la hora de tomar una decisión o de saber en qué distancia podríamos llegar. También remarcamos un poquito ahí las tecnologías que se pueden desarrollar o implementar dentro de este mercado. El Internet de las cosas ayuda muchísimo también. No llego a leer que otra cosa más. No, lo que tenemos ahí son las aplicaciones móviles. Eso era lo que faltaba ahí un poco. Bien, buenísimo. Bien, y otro de los mercados en auge, donde se está implementando muchísimos sistemas de información geográfica, es la agricultura de precisión. Y acá no solamente estamos pensando en los datos y en un software, básicamente, sino que también estamos pensando ya en sensores remotos. ¿Los sensores remotos qué serán? Pero bueno, no, básicamente tenemos... Sensores de humedad, aquellos que les gustan Arduino, ese tipo de cosas, seguramente alguno pudo haber jugado con eso. Los sensores remotos también son satélites, ¿no? Estamos hablando de los amigables drones que han aparecido y se han vuelto bastante comercializables y que nos dan muchísima información. Y esa información, cuando uno la geoprocesa y empieza a poder, digamos, medir algunas otras cuestiones, como por ejemplo, la humedad de los suelos, la calidad de los suelos, va pudiendo mejorar los lugares en donde va a poder llevar adelante cosechas o, por ejemplo, va a poder enviar drones a que le resuelvan algunas de las tareas que antes eran un poco más complejas. Las cuestiones climáticas también. Ahí está lo que, ¿se acuerdan que yo dije? Recuerden, es raster y esto era un poco lo de rasterización de imágenes. Ahí va. Sí, el proceso, obviamente, que es mucho más complejo. No podríamos ahondar solo en uno porque, obviamente, estamos contando, a modo general, una de las posibilidades de aplicar un sistema de información geográfica. Si estamos utilizando drones, por ejemplo, está OpenDroneMap, que también es open source y nos va a agilizar todo lo que es la gestión de ese tipo de datos y de información. Seguimos. Bien. Y algunos datos como para... Porque estamos en el track de ciencia de datos y los gráficos pareciera que... Suman. Nos suman. Nada, contarles un poco también que si uno ingresa a la página de Cujis va a poder encontrar información en general. Hay 16 millones de usuarios en estos últimos 30 días, lo cual denota el caudal de esa comunidad trabajando activamente y utilizándolo, probándolo, encontrando geoprocesos que faltan todavía, cómo los puedo sumar, qué puedo hacer. También son los plugins, que se pueden sumar a Cujis, sumando a algunas otras artilugios, ya que estamos acá en tecnología, que siempre hay algún truquito en alguna charla. Bueno, los plugins nos ayudan muchísimo y en general, bueno, ahí no sé si van a llegar a leer, pero bueno, algunos de los más generales son para, por ejemplo, intercambiar todo lo que es un mapa base, que acá recomendamos fuertemente desde IGN usar ArgenMap, porque nos ahorra todos los problemas que podemos llegar a encontrar a la hora de armar cartografías y visualizadores. Ahora después les cuento una anécdota respecto de eso. Bien. Y bueno, esta es a modo general contarles que un sistema de información geográfica como Cujis no solamente realiza cartografía, sino que hay procesos más complejos que puedo llegar a analizar y entonces también podría presentar la necesidad de sumarle a mi análisis espacial, por ejemplo, un gráfico. Y acá tenemos cualquier tipo de gráfico que se requiere en ese análisis. Cujis, son algunos de los ejemplos. Algo importante también a tener en cuenta para aquellos que son programadores, Cujis está escrito con Python, con lo cual está bueno. Y hay un montón de cosas que, como ahora va a explicar ella, son algunos adicionales. Hay librerías también de Python que van a facilitar algunos procesos que requieran. Quizás algunos ya lo habrán probado para alguna otra cuestión. Pero bueno, tenemos Matplotlib, NumPy, también para hacer gráficos y se puede hacer dentro de Cujis. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bien. Y otra de las cuestiones que también estaba como dentro de este track, que era esto de la información, perdón, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a abarcar, más dentro del open source. El otro día estuvimos en la charla de MER y de la iniciativa open source, que estuvo súper interesante. Recomendamos que lean e investiguen un poco más de aquello. O que miren un poco el video del otro día en YouTube. Pero nada, contarles un poco que la inteligencia artificial, obviamente, está súper vinculada a los sistemas de información geográfica. Básicamente porque, en realidad, cuando hablamos de teledetección y hablamos de analizar información raster, estamos hablando de procesar información que viene en píxeles. Es un poco más complejo abarcarlo acá, quizás, desde esta charla rápidamente. Pero sí contarles que hay sistemas de información geográfica que nos ayudan a entrenar píxeles para poder descubrir áreas, generar patrones y poder anticiparnos, por ejemplo, algunos de los problemas que podríamos llegar a resolver. Sí, climáticos, ese tipo de cosas, ¿no? Esencialmente. Desastres ambientales. Desastres ambientales. Sí. Bien. Vamos allá. Ok. Y la parte final de esta charla, porque obviamente que estuvimos haciendo todo un pasaje súper rápido en 20 minutos, te lo resumo así nomás. Sí. La parte final que tiene que ver con la publicación de la información geográfica. Yo ya les conté al principio que trabajo en la infraestructura de datos espaciales de Argentina. Bien. Una infraestructura de datos es la unión que, para plantearlo a modo general, ahí yo traje un esquema que es un poquito más amigable, pero es un conjunto de acuerdos institucionales, porque estamos hablando de organismos compartiendo datos en el marco de Internet. Y también estamos hablando de un stack tecnológico, obviamente, porque hoy, por suerte, pudimos confluir tecnológicamente y acercarnos a todos esos formatos, a todos los procesos que intentamos realizar desde la geomática. Y justamente para disponibilizarlos aparece el Open Geospatial Consortium, que nos brinda estándares en general para que esa información sea lo más amigable posible y disponible en todo el mundo, ¿no? Y que realmente cumpla con las condiciones para que esa información sea entendible y guarde calidad, sobre todo, porque eso también es un aspecto importante. Y una de las cosas es para poder compartir, digamos, ¿no? Esencialmente, todo el tema de que sean los estándares, lo que nos permiten es poder hablar el mismo idioma y compartir la información. Y esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Cuando hablamos de todos los tipos de formatos, de los ya conocidos, y estos nuevos que están apareciendo, nos ayudan a compartir la información. Esencialmente, ese es el punto esencial de esto, de generar estándares. Para, digamos, si no, el tema es que no podríamos compartir información y las personas no sabrían de qué estamos hablando, ¿no? Exactamente. Bien, este gráfico, que también está extraído de una infraestructura de datos científica, de un grupo de científicos del CONICET, muestra un poco el flujo que conlleva publicar información y que se disponibilice para los usuarios. Y como verán, Cushis está de ambos lados, es decir, hay todo un proceso de construcción del dato, de almacenamiento, de disponibilización en geoservicios. Ya no estamos hablando de archivos, sino que estamos hablando de servidores compartiendo información a través de una URL que obviamente está dentro de estándares que intentan guardar calidad lo mejor que puedan. Para eso trabajamos todos los días ahí en IDERA. Y, bueno, finalmente el usuario también va a poder consumirlo a través de un software de escritorio y a través de todo el stack informático, que tiene que ver más también con poder conectar esas URL a visualizadores. ¿Visualizadores? ¿Le decimos a qué cosa? A la cartografía que está disponible en una página de internet, esa que uno va, visita, busca y que construye con datos que están cuidados, obviamente. Exacto, sí, sí, sí. Que están curados de alguna manera, ¿sí? Ahí es un ejemplo que hice así rápidamente de unas 50 y pico de líneas, que lo único que la idea de esto era una HTML donde teníamos un JSON, donde le decíamos datos específicos y cómo se visualizaban. Y nada, algo que vieron seguramente un montón de veces. No tiene información real, sino es un poco como para poder mostrarlo. Y nada, es simple. Esto es un HTML estático, con lo cual no hay nada raro. Así que, bueno, nada. Ahora les cuento un poco la anécdota. Tenemos nada, pero bueno. El tema es, en algún momento quisimos hacer un mapeo de información de un ministerio con datos de datos, no importa de qué. Y esencialmente el problema que tuvimos con el tema de usar cosas así estándares es que las Islas Malvinas aparecían como Fuck Islands. Y bueno, uno de mis compañeros que se copó y dijo, uche, esto está mal, tiró pegando un gráfico, digamos, para que dijera lo que tenía que decir. Esencialmente eso. Esa era la anécdota. Bueno, igual de todas maneras, esas cuestiones nos las podemos ahorrar si usáramos, por ejemplo, ArgenMap, que es una aplicación y también es un mapa base que se generó desde el IGN con un grupo de gente que es genial. Obviamente son desarrolladores, pero también están especializados en todo lo que es geomática. Pero bueno, hay muchas formas de solucionar esos inconvenientes. Ahora las preguntas, por ahí, si alguien tiene alguna consulta, lo vemos. Para ir cerrando esta charla, esta invitación al mundo de los sistemas de información geográfica, nos parecía, con Ale, resaltar cinco puntos que son súper importantes, que el primero tiene que ver... No llego a leer el primero. Usar código con programas, código abierto, esencialmente. Lo segundo era el tema de interoperatividad y estándares abiertos. El tercero, desarrollo colaborativo y comunidades activas. Cuarto, colaboración y compartición de datos, era lo que hablamos un poco recién con respecto a usar estándares y formatos y todo ese tipo de cosas, interesante. Y lo último, que el tema de estar en comunidades, tratar de que esto se sostenga en el tiempo y que no se quede estático, digamos. Y bueno, nada, eso. Sí, eso. Básicamente espero que la síntesis de esta charla y de esta propuesta hacia el mundo de los sistemas de información geográfica sea también el uso y la implementación real de desarrollos que tengan que ver con el código abierto. Porque el código abierto no son solo licencias gratuitas, como parece así tan sencillamente, sino también hay comunidades superactivas detrás de la construcción de la información geográfica, detrás de la construcción que hay en general de esos vínculos fuertes que luego le dan la sostenibilidad a largo plazo. Lo de la interoperabilidad lo planteamos alrededor de los formatos, pero también de la posibilidad de comenzar a integrar información que realmente le esté resolviendo los problemas a la población, porque ese es el objetivo después de todo. Y si lo hacemos todos juntos, no es happy together, porque hay un montón de discusiones, podemos mejorarlo claramente. Y bueno, también invitarlos a que activen ustedes, que se sumen. Hay muchísimas comunidades que construyen y construyen a diario, minuto a minuto, con muchísimo esfuerzo. Una es Ogeo, comunidades a donde pueden ir a sumarse, vayan a sumarse obviamente a la que más les guste. Hay diferentes tipos de comunidades con diferentes lógicas y con construcciones que están completamente abiertas al intercambio. Otra es OpenStreetMap, que seguramente alguna vez vieron algún visualizador que tenía toda la información de esta gran base de datos construida en comunidad. Los geoinquietos, sede argentina, porque también hay otros geoinquietos por el mundo, pero que también aportan muchísimo con actividades lúdicas, ayudando a los diferentes lugares a construir datos. Y esto, también, sí, ya voy redondeando, ya se me ponen nerviosos. Bien, y en IDERA pueden sumarse a los grupos de trabajo, por ejemplo, ahora el 29 de noviembre vamos a estar trabajando, y ahí esos grupos de trabajo tienen grupos de información geoespacial, yo les digo dos de los que soy más fan, y después también está el de tecnología y desarrollo, donde, nada, tratamos de ir resolviendo todos los desafíos que hay alrededor de la información geoespacial. Igual, digamos, tenemos todos los que ven acá, cualquier cosa después nos preguntan. Sí, obvio, también están las chicas que también son de OpenStreetMap, y estoy re pesada, súmense y contribuyan. Y muchas gracias. Chao, nada. Bueno, qué bueno tener una charla de mapas. Sí, bastante, súper interesante. Una charla de mapas. ¿Cómo los raros ahora? No sé si me están escuchando. Sí, 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 el micrófono. Bien, bien, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Acá hay un montón. Yo creo que me maté el tiempo, con suerte dos preguntas. Dos preguntitas. Bien, bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, he aprendido bastante. En mi caso soy desarrollador, justo me toca el trabajo de actualizar un sistema que hoy por hoy, para usarlo, se entra en un Internet Explorer. Y la verdad, yo de mapas, poco y nada, más que podría una consulta, un ST Contain, un STX, un STY, en MySQL. Pero, ¿esta herramienta a mí me va a permitir, por ejemplo, que el usuario desde la computadora pueda dibujar polígonos y luego desde graficarlos en un leaflet o algo así? Sí, en realidad hay dos cuestiones. Una, para gestionar todo lo que es información que quieras espacializar o que sea geográfica, vas a poder usar un software de escritorio, vas a poder generar tus capas. Y, en general, después eso se va procesando y tendrías que usar, por ejemplo, GeoServer para generar geoservicios y poder sumarlos a algún visualizador con alguna estructura similar a la que mostró Ale, que había, por ejemplo, conectado, creo que OpenStreetMap. Pero, bueno, sí, hay muchas formas, o sea, no hay una única manera, tendríamos que mirar los formatos que estás manejando y sí, sí, es posible visualizarlo de manera online en algún visualizador. Viste que yo recién mencionaba ErgenMap, no lo dije así al azar, sino que en la página del Instituto Geográfico Nacional podrías descargarte la aplicación y eso ya es un visualizador. Que le tenés que insertar tus geoservicios y eso te facilita mucho un montón de cuestiones que tienen que ver con una diversidad de cuestiones a conversar. Pero creo que por ahí iría la solución posible. Bien. La última. Hola. Sí, ¿qué tal? Excelente la charla. Nosotros tenemos varios productos que hicimos GIS para nuestros clientes y uno en particular que trabajamos mucho con el campo, que trabajamos con Open Layers y demás. Y uno de los problemas que tenemos la mayoría de las veces es tener imágenes de calidad de algunas zonas más que nada del campo. Porque siempre Google o Hero o lo que fueran que utilicemos de origen de datos de imágenes tienen muy buena calidad en la ciudad, pues muy poco en el campo. Que justamente para la agricultura nos es problemática. No sé si conoces ErgenMap o algún otro servicio que nos pueda dar imágenes satelitales de Argentina con buena calidad. Buenísima la pregunta. Se disponibilizaron hace muy poco imágenes en altísima resolución de Saucom. Y recomiendo que visites en realidad la página de CONAE y toda la información que se disponibiliza porque en realidad estamos hablando de imágenes satelitales y habría que elegir la que fuere correcta para el uso que vos le querés dar. Y en ese caso las disponibles muchas de las veces están puestas en función de convenios o de poder acceder a ellas o muchas de ellas, algunas a veces hay que comprarlas. pero recomiendo que visites la página de CONAE que ahí seguramente vas a encontrar. Y si no hay muchas plataformas que podés encontrar también. Que después las podemos disponibilizar, no sé si con la presentación, pero podemos compartir algunas URLs que te sirven. Buenísimo. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un aplauso.